Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino y si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Hoy tengo entre mis manos uno de los móviles más codiciados de finales de 2017 y principios de 2018. Se trata del Google Pixel 2 XL, la versión XL del Google Pixel 2, el móvil creado por Google que entra en la lucha de los móviles de más alta gama. ¿Y sabes qué? Que hasta ahora tiene la mejor cámara que he probado. Y sin necesidad de ser cámara doble, con una cámara única, te hace efecto retrato y todo, y te estabiliza y te hace de todo. Ahora te lo muestro. ¡Genial! Pues vamos al grano. Vamos a hablar de lo mejor que tiene, que evidentemente es la cámara. Aparte de, claro, como se trata de un teléfono de alta gama, pues también tiene la fluidez, de movimientos, la rapidez, el almacenamiento que es de 64 gigas sin posibilidad de expandirlo. Pero bueno, no está nada mal, la pantalla se ve extraordinario. Pero bueno, en cuanto a la cámara, lo mejor que tiene es ya de por sí el sensor. Capta unas luces extraordinarias, tiene un color precioso. De hecho, estuve probando con el OnePlus 5T que tengo, hice una foto del mismo paisaje, poniendo un móvil al lado del otro, y este es el resultado. Si os fijáis, el OnePlus 5T también te hace unas fotos muy claras, con muy poco grano, y es muy bueno. Pero el Google Pixel 2 XL, mira, fijaros en las cortinas, fijaos en el poco grano, fijaos en el color. Es un color que tiende a amarillear, hace unas fotos más cálidas, pero a nosotros nos gusta muchísimo. También tiene otra cosa que a mí me tiene enamoradísimo, es el efecto retrato. El efecto retrato normalmente se utiliza con los móviles de doble cámara. Aquí no lo necesitamos, aquí con una sola cámara y un muy buen software impulsado por Google, nos hace un efecto retrato que es un poco curioso. Fijaos cómo hago la foto. El efecto retrato de este móvil es un poco raro, es un poco curioso, porque te puedes morir esperando a que se produzca el efecto retrato, a que te desenfoque el fondo, y te puedes creer, igual te imaginas que no funciona. Pero en cambio, le das a efecto retrato, cuando seleccionas la opción, igualmente te tienes que hacer la foto. Y cuando le das a ver la foto, está el fondo desenfocado, esto te lo tendría que avisar. Fíjate. Ahora lo ha hecho. Has visto, tarda un poco en procesar, pero mira, la foto es extraordinaria. El tío es muy feo, pero es útil ver cómo ha desenfocado el fondo. No se puede regular la cantidad de desenfoque. Hay gente que a lo mejor lo verá demasiado desenfocado, pero bueno, es lo que hay y nos gusta mucho. La cámara delantera de 8 megapíxeles también hace efecto retrato y nos hace unos retratos espectaculares. Como os he dicho antes, tienes que esperarte a haber terminado de hacer la foto y verla en la galería para que se procese y te pueda enseñar el fondo desenfocado, que no es regulable, ni antes ni después. Aquí lo único que te permite es elegir la foto original sin el fondo desenfocado y la foto con efecto retrato. Otra cosa que tiene es la posibilidad de hacer fotos en 360 grados. Es algo que de momento solo habíamos visto en aplicaciones de terceros. Pues en este caso te pones así, haciendo fotos, rellenando los círculos, como puedes ver, hasta completar todos los espacios que te quedan en este gris oscuro, que quiere decir que no tiene ninguna imagen tomada todavía. Cuando terminas, ves que hay algunas partes, sobre todo de los objetos más cercanos, que le cuesta empalmar una imagen con otra. Los objetos lejanos, por ejemplo, si os vais a medio de la montaña o en medio de la calle, os los va a unir mucho mejor. Si os fijáis, en esta casa lo que no podéis tener es personas en movimiento, porque entonces le cortáis las piernas. Pero bueno, no pasa nada. Igualmente, os tenéis que acostumbrar a las fotos en 360 grados, que luego podéis subir a Facebook o a Twitter o donde os dé la gana que acepten fotos de 360 grados. Y otra cosa que me ha fascinado de la cámara son las calcomanías de realidad aumentada, que espero que poco a poco vayan saliendo nuevas variedades, porque de momento lo que encontramos son bastante poca variedad. Sí que tenemos las calcomanías de Star Wars, tenemos las de Stranger Things, tenemos las letras que podemos personalizar nosotros mismos y tenemos algunos emojis, algunos emoticonos, algunos dibujitos, algunos gráficos más que nos podemos descargar. Y espero que poco a poco vayan saliendo, si no licencias de otras marcas y franquicias, pues que tengamos personajes que nosotros podamos mostrar a todos nuestros amigos y decirles, mira qué vídeo más cachondo que acabo de hacer. De momento, os hago un par o tres de demostraciones. En este caso, es el demogorgon de Stranger Things, que mientras yo estaba esperando el autobús, pues nos amenizó la espera con un par de movimientos de los suyos. Luego fuimos a una pastelería, bollería, donde nos encontramos a Once, a Eleven, la chica de Stranger Things, que nos miró un poco raro. O incluso nos encontramos a R2-D2 en una cervecería. Y todo esto lo hemos conseguido con el Google Pixel 2 XL. El sensor de la cámara trasera es de 12 megapíxeles, pero solo si eliges el formato de foto de 4x3 o 3x4. Si lo eliges de 9x16 o de 16x9, lo que te hace es una foto de 3x4 y te recorta las franjas de arriba y de abajo para que te quede en este formato. Y entonces se queda en 8 megapíxeles como máximo. Pero bueno, suficiente para hacer muy buenas fotos. No serán tamaño póster, pero igualmente la calidad no depende tanto de los megapíxeles, sino del sensor que tiene. Por supuesto, el Google Pixel 2 XL también hace unos vídeos extraordinarios. ¿Y por qué digo extraordinarios? Pues porque tiene un estabilizador que no había visto nunca, un estabilizador que estabilizara tan bien como este. Fijaos que a mí me tiembla mucho el pulso y necesito un móvil que estabilice mucho. Si no, pues salen unos vídeos que parece que estemos en medio de un terremoto. Y para eso, pues me procuré un Osmo Mobile 2. Aquí tenéis el review de lo que es el estabilizador, uno de los mejores del mercado que hemos podido ver. Pero en este caso, con este móvil no lo hemos necesitado. De hecho, hicimos una prueba en el parque de ir andando, ir corriendo, para que os deis cuenta de lo que es un móvil con estabilizador y lo que es un Google Pixel 2 XL con estabilizador. Bueno, pasamos a otros temas porque no hemos hablado de lo que es el móvil en sí. Es un móvil muy elegante. Se trata de un móvil todo pantalla, lo que está de moda actualmente. Las esquinas de la pantalla son redondeadas. No se han ido a los extremos de los bordes, porque realmente tampoco es necesario. Este móvil tiene una característica que hace que se reconozca desde lejos. Si una persona lo está utilizando, fijaos que por aquí es de un material mate y por aquí es brillo, es glossy. Y se reconoce muy fácilmente porque, que yo sepa, de momento no hay ningún móvil que haya imitado este diseño por detrás. Entonces, si alguien está llamando, rápidamente verá que la otra persona tiene un Google Pixel 2 XL y además por el tamaño. El tamaño que son 15,7 aproximadamente centímetros de largo. Es decir, que no es un móvil pequeño, pero bueno. Una de las cosas que más nos gustó al sacarlo de la caja fue la ergonomía. Todas las esquinas están redondeadas, se agarra muy bien, no resbala tanto y la sensación que tenemos es de un móvil evidentemente de alta gama y muy elegante. El cristal de la pantalla es un cristal ultra resistente. Es Gorilla Glass 5 y que no se me va a romper ni se me va a rayar. Sí que tiene certificación IP67. Se puede caer dentro de la bañera, se puede mojar, es resistente a arañazos y a todo tipo de agresiones, pero por si acaso no lo probaremos. Algo que sí nos ha gustado mucho es el doble altavoz delantero. Porque a mí cuando veo un vídeo me gusta verlo escuchándolo bien y que no se me vaya el sonido hacia el lado. Porque me tengo que poner muchas veces con otros móviles, me tengo que poner así, haciendo como una especie de concha para que me rebote el sonido hacia mí. Si tengo los altavoces delante y además es que los tengo los dos, tengo el sonido estéreo perfectamente, de gran calidad y puedo estar viendo mis vídeos favoritos, pero no los quiero ver sin auriculares, pues los puedo ver de una forma un poco más digna. Y además con muy buena calidad de imagen. Estamos hablando de una pantalla de 1440 x 2880 con una densidad de píxeles de más de 500 píxeles por pulgada. De las 6 pulgadas que tiene, pues sacan números. En cuanto a algunas cosas que quizás serían mejorables, es que desde nuestro punto de vista, preferimos que los móviles tengan el agujerito del mini jack para poder conectarle los auriculares con cable. Ya sé que la tendencia ahora es eliminarlo, pero oye, que si lo podéis poner, mejor que lo pongáis. Como hemos dicho antes, no tiene doble cámara, de modo que no podemos utilizar ese zoom óptico que nos da a veces los teléfonos con doble cámara o incluso con triple cámara como el Huawei P20. Ni tiene carga inalámbrica, algo que ya empieza a ser una necesidad en los teléfonos de alta gama. Y la carga que tiene de batería, que por cierto la batería es muy buena, me dura un día y medio perfectamente. Si no os matáis a jugar o no os matáis a ver vídeos o no estáis todo el día utilizándolo, evidentemente se os va a acabar a las 7 de la tarde. Pero si utilizáis el teléfono con un uso normal, de vez en cuando, consultar las redes sociales, pues de vez en cuando ver algún vídeo, sí, lo podéis ver perfectamente, escuchar música, pero sin darle un uso super heavy, os va a durar más de un día. Pues eso es todo, o casi todo, porque todavía tiene una sorpresita más. Al ser de Google, nos da un huevo de pascua, por decirlo así, que es que los marcos de este móvil son estrujables. Y si yo aprieto por los dos lados, así, todavía no lo he hecho, desencadeno o abro el asistente de Google. ¿Y eso qué me proporciona? Pues es como si dijera OK Google, pero nada, sin tener que decirlo. Así que ahora lo voy a estrujar y le voy a pedir que me lleve a casa, a ver qué pasa. Hola, llévame a casa. Y nada, inicia la navegación, si queremos. Bienvenido a casa, claro, es que estoy en casa. Vaya tontería. Bueno, total, que podemos abrir el asistente de Google estrujándolo por los dos lados. Es algo que no es personalizable, es un gesto que solo desencadena al asistente de Google y no nos permite hacer nada más, no lo podemos cambiar. Ahora, evidentemente, se tienen que proteger a ellos mismos, pero bueno, es una tontería que a nosotros nos ha hecho mucha gracia. Pues ahora sí, eso es todo. Pero habrá más vídeos, así que te recomiendo que te suscribas al canal, que le des a la campanita para tener todas las notificaciones cada semana cuando tengamos un nuevo vídeo y que por lo menos le des al like a este si te ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? ¡Gracias!